Hola amigos y bienvenidos hoy a Otro Vida aquí en Drone Emotion El día de hoy estamos de regreso y en esta ocasión vamos a estar hablando acerca de lo que acaba de suceder el día de hoy Y es que nada más y nada menos se acaba de filtrar la primera imagen de la caja del nuevo DJI Mini 4 Pro Y en este video les vamos a estar compartiendo su imagen y compartiendo también los primeros detalles que conocemos acerca de este nuevo drone de parte de DJI Pero antes que empecemos con el video del día de hoy, si ustedes son nuevos aquí en el canal sean bienvenidos Y si quieren estar al tanto de cualquier próximo lanzamiento de parte de DJI, ustedes saben que este es el lugar indicado a donde venir para toda esa información Así que sin más hablar, vámonos y arranquémonos de una vez con este video que va a ser uno bastante emocionante Y es que así es, el día de hoy una vez más a nuestro buen amigo Igor Bogdanov Hemos recibido la primera imagen de la caja como tal del todo nuevo Mini 4 Pro Así que sin más hablar, vayamos y tomemos un vistazo a este nuevo drone Así que ahí lo tenemos, damas y caballeros, les presento al nuevo Mini 4 Pro Como pueden ver, el estilo de caja es prácticamente idéntico a lo que ya estamos acostumbrados con DJI Fondo blanco, únicamente mostrando el drone como tal Así que bueno, lo primero que vemos desde luego es este nuevo Mini 4 Pro Que me gusta notar el hecho de los sensores Están en posiciones laterales anguladas Lo cual nos indica que muy probablemente vaya a tener este drone 360 grados de cobertura Lo cual sería algo muy interesante Y la segunda cosa es la cámara Y acá es donde se pone interesante la cosa Y es que, en mi opinión, creo que parece ser la misma cámara que encontramos en el Mini 3 Pro Un sensor de 1,1.3 pulgadas Espero estar equivocado Es un sensor que sí es bastante bueno Pero yo sé que a todos ustedes les gustaría ver un sensor un poco más grande Pero no sé si DJI lo va a incorporar No tenemos el tamaño confirmado A lo mejor es un sensor más grande No lo sabemos todavía Pero yo sé que a todos ustedes les encantaría un sensor más grande Así que eso queda en el aire Queda por ser confirmado ese detalle Pero lo que también vemos es el control Y es que DJI va a estar utilizando una vez más este control ¿Qué les digo? Es un control, sí es bueno Pero es un control que ya tiene ya Va para cuatro años de antigüedad Ya DJI, por favor, danos algo nuevo Por lo menos métela aquí en la pantalla LCD Que nos dé un poco de telemetría de la aeronave Un diseño nuevo No sé Pero creo que DJI ha sido muy flojo últimamente Al menos con el tema de los controles Están rehusando y rehusando controles Y que nos estén en este mismo diseño de control Sí va a traer Oxy 4.0 Pero Échale un poco más de ganas de DJI Déjenme saber abajo en la sección de comentarios Si ustedes están de acuerdo con este aspecto O si solamente soy yo Pero en lo personal Me deja mucho que desear DJI Utilizando este mismo control Una vez más ¿Qué les puedo decir? Me enoja para ser honestos con ustedes Pero bueno Realmente el control Sí es importante Pero lo más importante Obviamente es la aeronave como tal Y su cámara Porque eso se trata todo Pero Este es el nuevo Mini 4 Pro Su nueva caja Nuevo diseño Especificaciones Ya las tenemos Prepárense que se viene en el próximo video Punto a punto del Mini 4 Pro Así que si quieren ser los primeros En estar al pendiente Y ver esa información Ya saben que tienen que hacer Suscribirse Y prender esa campanita Así que con eso concluimos el día de hoy Muchas gracias por vernos Y nos vemos de mañana Con otro video Drone Motion Hasta la vista